Música 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 Vamos a tomar una foto de Zafra, coloca detrás mío Dale Maldito nooo Eh, 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 tome la foto pues Ah, espérate, 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 espérate para sacar la cámara ahora Espere pa, pa, pa Pa, 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 pa Se me quedó la traba Listo, pasé, uy pero pasé como por mucho Uno, dos, tres Uy, quedó mi bro Ya la salió la caliente Listo Uy, mira el salto de avión en avión Qué malo te soy Me estoy subiendo, me estoy subiendo Dale de la patada Vamos, vamos, tío Vamos, vamos Y, subí, subí, subí Subí, subí, subí Subí, subí, subí Jajaja 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 Ay, casi me caigo Me caí Ah, me caí, madrita Jajaja 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 No me saques los dedos Listo, listo, voy, ya me decís a la policía Voy pa allá Jajaja 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 ¿Dónde es eso de Bajos? Ahora vamos a apuntarnos en plan épico Pero venga, aquí en las alas Aquí en las alas Asi Jajaja que cae que cae ya va ya va listo ah pero si sera alguien de aqui no tomo una foto enderman enderman voy hacia ti enderman enderman aterrizade perfecto chicos voy a brillarlo ya donde lo tienen ustedes por favor estoy bien rota jajajajaj mire que si mire que si jajajajajajajajajajajaj si, como vamos a despegar nosotros ya lo arreglo 3 2 1 ay me quedi me quedi no yo no pudo despegar se me ram fue la mala si despegue ¿y ustedes que? yo despegue estaba hasta la entrada La vélelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele aline- Eh! Casi me estrello Vamos derecho, vamos derecho! ESO 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 elkaTHORAH Eeh! Yo veo arriba el mx Voy a atraves ustedes No! El motor! El motor! El motor! Se me apaga, se me apaga, se me apaga! ¿se la apago? Oyeke Eyede, oh nie architecture! Se le daño No esta osob home�로 esta ya viene, vamos estrellanos, vamos estrellanos bueno pero donde esta? yo le llego por detras ya pero busquen un lugar para yo grabar voy 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 ahi esta recordando ah no me estrellé ah que siguiotao esta zafra, esta zafra, esta zafra, ya me dejó zafra aquí aquí aquí, míreme, míreme ya lo vi, ya lo vi, ya voy ay 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 me di, me di, entre en perdida ay po chicos lo hicimos, lo tratamos de llegar todos al aeropuerto de Trevor con los tres casos de si, y ahora apuntémonos hacia el coco y lo que es menor esta pendiente de un güiro, no? ah eso es traición, no? vamos cuánto le marca? él marca como, como vieja ah él con el tractor rojo él, 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 voy yo con el tractor y, 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 y no, si yo no me lo permito mmm no, si yo no me lo permito mmm muere muere, maldito gordo epa, zafra caje de mate, vamos caje de mate, caje mire tractores cosechadoras tres o cuatro empacadoras que no somos de aquí que somos de otro lado venimos a follar y no nos han dejado ya le llegué, ya le llegué, ya le llegué ya le llegué, viene como a tres kilómetros de tractor vamos a llegar ellos los caracteres llegaron los tractores, traesles comida plaz, plaz, plaz prenden a la luz, prenden a la luz ah prendemos la luz pero ya me la daño ah, yo en el... si la has cortado yo en el medio voy si y el verde bueno, la pelópez, la pelópez viene Ya, espere ¡Penetración! Vale, ya ¿Sí? No estamos bien alineados No estamos bien alineados Ahora sí estamos bien alineados ¡Vámonos! Yo creo que todavía nadie lo ha hecho Yo no estoy arreglando ¡Jajaja! 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 Parece un trinchi ¿Vale? ¡Para la culpa! ¡Para la culpa! ¡Jajaja! 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 Los malditos nos abren pero cuando vamos a entrar ¡Nos caen a plomo! ¡Mire, mire, mire como nos abren! ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? ¡Dale para atrás! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Matul словito! Ya vinimos a esperar, no fuimos, no fuimos, no fuimos No fuimos, no fuimos, ya hicimos, ya cumplimos el cometido Eso, gracias que produjo Ay, mire, mire, por aquí, por aquí, por aquí Me dieron chicharrón Por donde, por donde Ah, mojó a gente, yo voy, yo voy, yo sigo vivo Me mataron A todos A todos A todos